Hola, ¿cómo les va? Sean todos bienvenidos. Y por eso arrancamos con mucha información navideña para todos, para que compartan en familia en sus hogares. Aquí aparece el número de teléfono, aparece nuestro Facebook y también aparece nuestra página en YouTube. Mi nombre es el doctor Luis Diego Girald, soy el jefe del servicio de odontología del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, doctor Raúl Blanco Cervantes. Hoy les voy a hablar un poco sobre cómo prevenir e evitar el tener que utilizar prótesis removibles a futuro. Para evitar tener que ocupar prótesis a la edad adulta mayor, lo ideal es tener un cuidado y una prevención de nuestra cavidad oral. ¿A qué me refiero con esto? A que tenemos que tener visitas periódicas con el odontólogo, limpiezas periódicas con el odontólogo, utilización del cepillo, de una buena higiene oral, cepillo dental, hilo dental, enjuague bucal. Todo esto para prevenir perder piezas dentales. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros por A o por B perdemos de forma prematura una pieza dental, prematura me refiero a que el paciente pierde una pieza a edades tempranas o una persona joven, las piezas vecinas o los dientes vecinos van a buscar contacto uno entre otro. Si ya en el centro perdimos una pieza, ya sea por trauma, ya sea por enfermedad periodontal, ya sea porque me la extrajeron, por lo que sea, por caries o por cualquier razón, las piezas vecinas van a moverse buscando contacto entre sí, así como la superior o la inferior, la antagonista que se llama. Ellos van a empezar a moverse hasta que se aflojan y se caen. Esto es como un dominó. La pieza dental que se pierde, las piezas vecinas van a buscar contacto entre sí, se van a aflojar, se van a empezar a salir de su posición hasta que se aflojan y se caen. Entonces hay que prevenir que esto suceda a toda costa. Cuando tengamos una pieza dental que nos falta, hay que tratar de reponérsela de alguna forma. Ya puede ser con un puente, ya puede ser con una prótesis pequeñita, cualquier, hay un sinfín de formas de poder reponer una pieza dental perdida. Ahora, lo que hay que hacer es evitar perder esa pieza dental con buena higiene, con buen cepillado, visitas periodísticas a los odontólogos. Si tenemos una carie, tratar en todo lo posible de tratar esa carie lo antes posible. Si la carie ya no llegó al nervio, pues realizar tratamientos de nervio, pero no extraer el diente. Si el tratamiento de nervio ya se hizo y la corona está deteriorada, pues tratar de restaurar esa corona. A lo que voy es que hay que tratar de mantener la cavidad con todas sus piezas la mayor cantidad de tiempo. si ya por A o por B perdimos piezas dentales y no hay otra forma que reponerlas por medio de prótesis removible, pues bueno, se hace una valoración previa, se visita al colega, ojalá un especialista, se valora al paciente y se le refiere para ser atendido o ser restaurado con prótesis removible, ya sea total cuando faltan todos los dientes o parcial cuando son uno de los que es más, simplemente unos que se van a reponer. Para esto, si ya llegamos en este momento, por ejemplo, en el Hospital Nacional de Geriatría, usted visita su clínica o el EVAIS que le corresponda, pide una referencia que lo refieran al área de salud o al hospital que le toque y si su área de atracción es el hospital de geriatría, pues con mucho gusto lo atendemos aquí con previa valoración en la clínica o el EVAIS que le corresponda. Hola, mi nombre es Isabel Barrientos Calvo, yo soy médico geriatra y nutrióloga clínica. Hoy vamos a hablar de la alimentación en las personas diabéticas durante la época de Navidad. Es muy importante reconocer que ciertos alimentos durante la Navidad pueden alterar nuestro comportamiento del azúcar en la sangre. No solo los medicamentos nos ayudan a controlar, sino es esencial la alimentación. Debemos saber que hoy día en el mercado hay muchos productos que son preparados especialmente para las personas diabéticas. Si vamos a visitar a nuestra madre, nuestro padre, nuestro abuelo, un tío o cualquier familiar adulto mayor que ya tiene diabetes, podemos conseguirles productos como postres, galletas y otro tipo de alimentos que son especialmente producidos para poder ser ingeridos por la persona diabética. El ser Navidad no nos exime de consumir cualquier producto. El que es diabético debe cuidarse aún más en estas épocas porque tendemos a consumir mayor cantidad de alimentos y no precisamente alimentos para personas diabéticas. Si bien la Navidad es un tiempo para compartir, debemos hacerlo bien, debemos compartir con la persona adulta mayor, pero también cuidarle su salud, sobre todo su diabetes, que a largo plazo nos pueden traer descompensaciones que pueden hacer sentir mal a la persona diabética. Muchas gracias. Buen día, nuevamente gracias por permitirme llegar a estos hogares y a través de las redes sociales. Hemos mencionado en algunos momentos pilares de lo que es la estimulación mental integral, es decir, la parte física es muy importante, diaria, la parte de la alimentación con antioxidantes, la parte de cuidar el sueño es muy importante, la parte social, lo que es participar en voluntariados y cursos que hay en diferentes instituciones del país y también la parte cognitiva, la parte mental. Vamos a enfocarnos un poquito en la parte mental para dar algunas ideas de cuáles serían ejercicios prácticos que pueden tomar en cuenta para estimularse diariamente. Bueno, y primero, la importancia de eso es porque con el proceso de envejecimiento hay cambios inevitables en el cerebro. Cambia su tamaño, cambia su volumen, cambian sus neurotransmisores y cambia internamente todo el aspecto físico del cerebro. Sin embargo, si mantenemos el cerebro bien ocupado, bien estimulado en un ambiente mucho y mucho más enriquecido, eso hace que la neurona se mantenga sana por más tiempo, porque la neuroplasticidad permite que la neurona se adapte a esos cambios propios de la edad y tenemos que propiciar tener el cerebro sano, no solamente a través de lo que es el uso diario, porque el cerebro come, además de oxígeno y glucosa, el cerebro come palabras y todos los días tenemos que estar aprendiendo palabras nuevas. Es ahí la importancia de la estimulación cotidiana, diaria. Una cosa importante que ya habíamos visto de las reminiscencias, pero hoy vamos a tocar el tema de lo que es la orientación de la realidad. Es decir, tenemos que todos los días estar al tanto, al hilo de lo que son las noticias, tanto de nuestro ambiente inmediato, familiar, el barrio, nacionales, a través de los noticieros, a través de los periódicos, incluso también a través de las noticias internacionales. Es muy importante que la persona esté muy bien ubicada en el contexto, bien informada, bien orientada en el tiempo, espacio, persona y además al hilo de los eventos que ocurren alrededor y recientes. Además, se les recomienda practicar el uso del reloj, ¿verdad? Estar bien ubicados en cómo dibujar un reloj, hacer la esfera, poner los números, poner diferentes horas, que más o menos de cálculo se dé una idea de qué hora es, para que eso lo obliga a saber más o menos qué ha hecho durante el día, cuándo se levantó, qué pasó después, calcular bien la hora. También es muy importante mantener las cosas en su sitio. Tratamos de que la persona que tenga ya algún problema de memoria leve o inclusive alguna demencia leve, se le enseña un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio. Es muy importante para relacionar, por ejemplo, en el desayunador tener el calendario o el horario de qué se tiene que hacer en el día o qué acontecimientos, perdón, qué citas tiene en el día y una cosa en su sitio. Luego, además de que puede leer y cuándo lee puede hacer una lectura más activa. Es decir, yo leo, pero no leo como para terminar muchas hojas en el día, sino leo una hoja con calma, cierro la hoja y escribo, anoto lo que me pareció más importante, las ideas principales. Luego abro nuevamente el libro para comparar realmente qué tanto pude retener. Y si no estoy reteniendo lo suficiente, busco estrategias como subrayar, hacer un esquema, ir leyendo, cierro mis ojos y voy imaginando, haciendo una historia de aquello que estoy leyendo para que el proceso sea mucho más activo. También se recomienda que con algunas sílabas, por ejemplo, la sílaba la, yo pueda escribir muchas palabras que comiencen con la. Por ejemplo, lata, por ejemplo, lapa. O sea, inicio con una sílaba y voy anotando muchas palabras con cada sílaba o con una letra. O también se recomienda mucho por categorías. Voy a poner muchos animales con A, voy a poner países con A, voy a poner nombres con A, verduras con A y así por el estilo. Por ejemplo, mañana con B y el otro día con C y todos los días tengo la posibilidad de ir diversificando y eso le ayuda mucho al cerebro porque estamos usando memoria pasada de cosas que yo no uso el día a día y las estoy refrescando en mi memoria. Es muy, muy importante. La lectura definitivamente nos va a dar mucho vocabulario, palabras nuevas, sinónimos, antónimos y eso nos va a permitir refrescar y eso nos va a permitir estimular el lenguaje que es muy importante para nuestra memoria. Recuerde, su memoria es su identidad. Si usted pierde su memoria, está perdiendo su identidad y está perdiendo una gran parte de su sentido de vivir. Muchas gracias. La tradición cristiana Llegó un simbolismo especial a los ojos de Lucía. Es considerada patrona de los ciegos. A la hierba en sí se le atribuyen propiedades curativas, en malestares oculares. El líquido que se acumula en sus flores fue utilizado tradicionalmente como colirio. Y un dato importante es que el ramito de flores debe ser regalado por otra persona y amarrado con un listón rojo. Así que regale y que le regalen flores de Santa Lucía durante todo el año, para que así no falte el dinero. Hola, ¿sabe usted cómo ensea? Nosotros encontramos la mejor prótesis auditiva para usted. Primeramente nos basamos en la audiometría y su resultado. Dependiendo de este, es como nosotros podemos sugerirle a usted la prótesis más adecuada. Esto va a depender de su edad, de su vida social, del entorno familiar e inclusive de sus actividades. Por ejemplo, hoy les vengo a mostrar dos audífonos que se usan dentro del conducto auditivo. Los dos son dos circuitos completamente diferentes, utilizan la misma batería, batería 10, solamente que uno tiene control de volumen. Este control de volumen le permite al adulto mayor o a cualquier usuario de audífonos poder subir y bajar el volumen con solo oprimirlo y darle vuelta a la perillita. Así el paciente no tiene que estar yendo a consulta para que le suban o le bajen el volumen. Adicional a ese también tiene un botón de programas que le permitirá cambiarse de ambiente según su necesidad. Esto nosotros en CEA lo manejamos durante las citas de control que tiene el paciente de manera gratuita durante dos años. Es importante también que ustedes observen todos los componentes que tiene un circuito para que ustedes se den cuenta que dependiendo de la anatomía de su oído, así también va a quedar el tamaño de la prótesis. La ventilación es una hendidura que se encuentra en la carcasa que entre menos pérdida auditiva tiene el paciente en las frecuencias graves, más amplia debe ser esta hendidura que se llama ventilación. Y esto nos quita espacio a la hora de ensamblar un circuito. Tome en cuenta todas estas opciones que le brindamos en CEA para el bienestar suyo e incluso de la familia. Siempre vamos a estar muy pendientes en brindarle la mejor solución auditiva para usted. Si quiere disfrutar de una repostería fina artesanal, llame a Calos. Elaboramos bocadillos, diferentes tipos de panes, queques y nuestra especialidad en torta chilena. En Calos Repostería hacemos con amor y excelencia lo que los demás hacen bien. Para pedidos llámenos al 7221-1213 o al 6216-7827. Calos Repostería, hecho con amor. Envíenos un WhatsApp al 8653-4306 y participe en la rifa de deliciosos productos de Repostería Calo. Rancho Típico del Ensueño es el lugar ideal para celebrar todo tipo de eventos. Bodas, aniversarios, 15 años, graduaciones, baby showers, actividades corporativas y empresariales y mucho más. Con amplio parqueo y zonas verdes, pregunte por las opciones que le ofrecemos. Le hacemos cotización sin compromiso. Llame al 8625-5196 o al 8955-5905. Estamos situados en Taras de Cartago. Rancho Típico del Ensueño. Equipo Médico Bonilla, donde su bienestar es nuestra prioridad. Le ofrecemos venta y alquiler en equipos médicos y biomédicos. Tenemos a su disposición artículos que le ayudarán a mejorar su calidad de vida. Encuéntrenos en nuestras sucursales, en Cartago y Paraíso. O llámenos al 2551-9770 o al 2574-4213. Contamos con servicio técnico y recibimos recetas de la Caja del Seguro Social. Recuerde, Equipo Médico Bonilla, donde su bienestar es nuestra prioridad. Bienvenido, familia adorada. Ya nos preparamos desde este domingo, Solenidad de Jesucristo, Rey del Universo, Fiesta, que es la cumbre de todos los tiempos litúrgicos, los diferentes tiempos en este ciclo litúrgico, donde arrancamos ya con el nuevo año, ciclo litúrgico, tiempo de Adviento y Navidad, que va del 1 de diciembre al 12 de enero de 2020. Este tiempo de Adviento, entonces, es el advenimiento. Estamos a la espera del Mesías. Al iniciar este tiempo de Adviento, el Señor nos llama a un compromiso que nos obliga, de alguna manera, a mirar su venida que transforma nuestro actual vivir. Salir al encuentro de Cristo. El Evangelio de hoy, de este primer domingo de Adviento, domingo, 1 de diciembre, nos marca la ruta del tiempo de Adviento. No debemos vivir de la misma manera que antes del diluvio, cuando no les importaba nada con respecto al Dios de la vida y estaban dedicados solo a vivir de acuerdo a sus placeres. Se limitaban a comer, beber y a pasarla de manera divertida, lo que trajo como consecuencia que la maldad creciera en el mundo. Es un tiempo de espera donde las familias sienten que hay más solvencia, que hay más recursos, que llega el aguinaldo a las casas, a todos los funcionarios, trabajadores, que también hay muchos bonos, que hay promociones, pero nos invita este tiempo a no quemar etapas, a ir paso a paso con el Adviento, donde cada domingo tendrá un tema diferente, donde ya las personas comienzan a adornar sus casas, adornos, la corona de Adviento, que es un símbolo fundamental que se ubica en la mesa de cada familia con cuatro candelas que marcan las cuatro semanas del Adviento. Tres moradas, una rosada. La rosada representa la tercera semana del Adviento, que es Gaudete, donde ya está, se avecina, está más cerca, ya la noche santa de Navidad. Y también muchas familias comparten al máximo la confección de los portales. Es interesante ver familias enteras, donde incluso los niños participan, la lana, el ciprés, las figuras del portal, donde siempre los personajes centrales serán Jesús, María y José, acompañados por la mula y el buey ahí en ese nacimiento, en ese portal, en ese lugar donde tuvo que nacer el Mesías para ser nuestro libertador. Por eso, tengamos el ánimo, la esperanza de reunirnos mucho en familia para compartir al máximo la oración, la santa de Eucaristía, algún cafecito, incluso ya más cerca todavía del 24, donde las familias se reúnen todo un día, muchas, para la elaboración de sus tamales. todo más caro, claro, pero habrá que hacerle frente y que entre todo este tiempo del adviento busquemos la prioridad que es el compartir al máximo y que el gran regalo que nos vino del cielo es Jesús de Nazaret. Antes en Costa Rica era una fiesta preciosa porque era el día de la Inmaculada Concepción de María, cayera el día que cayera era feriado y lo que se me venía a la mente es que la gente aprovechaba ese feriado para ir a lanear. ¿Y qué era ir a lanear? La gente muy temprano, desde la víspera, ya estaban preparados, para otro día muy de mañana con los chiquillos se iban todos, el papá, los tíos, los hermanos y una agüilada sin que falte su fiel amigo el perro. Muy tempranito, al estar en un gallo, un gallito, unos gallitos, tortillitas con tortas de huevo y todo, y se iban a la montaña más cercana donde hubiera ese musguito a recoger lana, esa lana que servía para rellenar y adornar el portal. hacia media mañana ya ellos se sentaban a tertuliar, contar chistes, echarse una cantadita a hablar de cómo querían la Navidad. volvían a recoger volvían a recoger musgo que había de colores y ya por la tarde bien mojados, volvían con los sacos repletos de lana, no pesaba mucho la lana en sí, a veces porque estaba mojada, era un día muy especial porque era para adornar el portal, ese olor a musgo tan tico y tan nuestro, siempre la iban a recoger a la montaña los 8 de diciembre, ¿saben por qué a veces duele? Porque ya casi no hay, esa era la cobija de nuestras montañas, por eso el portal de antes olía y huele riquísimo a musgo, a lana. ¡Gracias! Y hoy en Cápsula del Tiempo hablaremos sobre los polivoces, fueron uno de los íconos de la televisión mexicana en los años 70, compuesto por Enrique Cuenca y Eduardo Manzano, ambos nacidos en México. Cuenca era quien escribía la mayor parte de los guiones de los polivoces y Manzano se encargaba de la administración. su nombre se derivó de las cualidades artísticas que reflejaban los comediantes de la época, de crear muchos personajes e imitar celebridades. Algunos de sus personajes fueron Modesto, los hermanos Lelo, Chano y Chong y Juan Garrizón, entre muchos. Los polivoces se separan a finales de los años 70. Cada uno siguió con su carrera, eventualmente en el año 2000 se volvieron a reunir para trabajar juntos, pero irónicamente poco después Cuenca fallece. Actualmente Eduardo tiene 81 años. Soy tan precioso y uno sé soy primoroso medio lindo soy gracioso Bochón. No, Bochón. ¿Qué onda, Bochón? Oye, ahora que vaya yo para la capital para vender mis chichiculosos, ¿por dónde agarra un camión que vaya para el Bellas Artes? Pues agárralo por la salpicadea. Sí, muy bien, muy bien, muy chichito, muy chichito, es esa que dice que se pare la bola, No, 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 se pare la bola. Es que a nosotros nos gusta decirlo todo con flores. ¡Wow! Qué caballeros, ¿verdad? Señor Flores, ¿sabes que son tres hermanos? ¿Diene quelalos? No, no, es un primo lejano, lejano. Sí, sí, porque vive en Chicago. Esto fue Cápsula del Tiempo. Navidad en Familia Dorada, el origen de las tarjetas navideñas. Fueron inventadas por Sir Henry Cole en 1843. Caballero británico, fundador del Museo Victoria y Albert, pensando en llegar al corazón de sus amistades de un modo más original, inventó una tarjeta con dibujos impresos. Debido a la gran cantidad de amigos que tenía, decidió que debía crear un método más cómodo y masivo de hacerles llegar su cariño en épocas de fiestas navideñas. Para tal efecto, le encargó al artista John Calcú, su amigo personal, que diseñara una postal donde pudiera escribirles unas breves palabras de deseos de felicidad y posteriormente poder firmarlas personalmente. La escena central de la tarjeta mostraba a una familia numerosa, sentada alrededor de una gran mesa brindando. A los lados, dos paneles mostraban dibujos de alimentos y ropa para los pobres. El saludo impreso decía, feliz Navidad y año nuevo para usted. Se vendieron en aquel entonces en un chelín cada una y así nació la gigantesca industria de las tarjetas de Navidad, cuyo objetivo principal era desear paz, amor y prosperidad para todo el mundo. Como dato curioso, aquí en Costa Rica era una tradición en época de antaño dar tarjetas y en muchas ocasiones se les ponía dinero adentro como parte de los regalos. También, entre más tarjetas recibía una familia mucho mejor, ya que denotaba su popularidad en su comunidad. Igualmente, se acostumbraba a pegar las tarjetas en las paredes de las salas de las casas, formando un arbolito de Navidad. Y sé que muchos de ustedes recuerdan también cuando estábamos en la escuela y ya prontos a salir de vacaciones que corríamos a la librería y era parte de nuestro protocolo de salida de clases intercambiar tarjetas con nuestros compañeros con mensajitos de buenos deseos, cariño y amistad y que muchos llegábamos a casa presumiendo sobre la cantidad de tarjetitas que habíamos recibido. Más cuando una de ellas era tal vez del chiquillo que nos gustaba en aquel tiempo. Lastimosamente, hoy día se ha perdido esta tradición tan bonita donde se exponían los buenos deseos con palabras escritas a mano y que salían del corazón y no como ahora que con un simple mensaje se saluda y se felicita sin aquel detalle que conllevaba el esfuerzo de la selección de la tarjeta de una forma especial ya que cada tarjeta era seleccionada específicamente para cada familia y esperar esa tarjeta con gran ansia en esta época de navidad con los buenos deseos de nuestros amigos les puedo asegurar que era una gran alegría. sacamos cita en esta clínica preventiva visual vinimos a renovar nuestros lentes porque ya teníamos tiempo de haberlos comprado acá vinimos acá por buenas referencias que nos dieron principalmente los familiares y los nietos que los traen a este lugar nos maravillamos porque es cierto que venden el servicio con garantía pero se nos había olvidado que esto cubría y veníamos con los lentes del nieto y nos lo repusieron totalmente entonces eso es algo muy positivo que podemos encontrar en esta clínica que la garantía si es efectiva es cierta y que la debemos aprovechar aparte de esto la atención personalizada de la doctora Mauren Cordero es muy especial porque lo hace sentirse a uno confiado ella busca la mejor manera de que uno pueda acomodar bien la visión con los lentes probándole y todo ella tiene un nivel de dedicación especial con el paciente así que yo les recomiendo que puedan venir lo más pronto posible a conocer las ofertas el negocio la cantidad de aros de buenas marcas en todo sentido y muy buenos precios porque se acomodan digamos a los gustos y preferencias y también a los precios del cliente así que solo cosas buenas hemos tenido en este lugar muy buena atención de todo el personal nos han atendido muy bien hemos salido satisfechos es coloquial la atención que nos dan es muy personalizada y la verdad es que la recomendamos con toda la buena intención de que ustedes aprovechen lo que aquí se ofrece hola como están soy el doctor Andrés Morales soy neurocirujano y cirujano de base de cráneo el día de hoy estaremos tratando el tema de los tumores cerebrales el más frecuente de ellos es el glioblastoma que es en realidad un glioblastoma es un tumor agresivo que se origina dentro del cerebro propiamente en las células que dan soporte a las neuronas esos tumores se presentan en personas de edad avanzada entre los 50 y los 70 años los síntomas que presentan este tipo de tumores o de lesiones cerebrales son caracterizados por crisis convulsivas déficit motores o problemas de parálisis motora pueden presentar alteraciones cognitivas desubicación pueden presentar agresividad si usted presenta antecedentes familiares dolores de cabeza recurrentes o sospeche que pudiera estar cruzando con alguna enfermedad de este tipo no duden en consultarme al siguiente en un muchas gracias vivir sin dolor hola que tal bueno mi nombre Lucía Barca de la clínica vivir sin dolor y sin medicamentos estos son terapias alternativas hoy pues estoy realmente muy feliz de poder transmitir nuevamente un mensaje pues vamos a hablar que es un mensaje de amor ¿por qué? porque recibo personas con demasiado dolor personas que han sido diagnosticadas y bueno advertidas por decirlo así por los médicos que son dolores incurables que la persona tiene que acostumbrarse al dolor sin embargo yo les puedo hablar definitivamente en otros términos cuando hablamos de medicina química pues evidentemente lo que se hace es calmar el dolor sin embargo en este tipo de terapia si se puede controlar el dolor sin embargo puedo decirle que con estas terapias ustedes pueden vivir sin dolor y sin medicamentos los dolores crónicos pueden realmente desaparecer el cuerpo tiene la capacidad de recuperarse puedo decirles con más firmeza con más seguridad que ese dolor tan terrible que usted tiene ese dolor al cual ha sido diagnosticado sin esperanza que usted está completamente intoxicado tiene realmente la certeza de que puede salir de ese dolor de que puede tener una vida de calidad de que independientemente de su edad usted puede tener calidad de vida mi nombre es Walter Córdoba soy un paciente de un dolor crónico tengo 70 años he visitado varios terapeutas varios médicos me han hecho radiografías y no aparece absolutamente nada he sufrido pero he sufrido dolores que no tiene cada quien sabe la magnitud del dolor que padece uno entonces me recomendaron esta clínica vive sin dolor de la señorita Lucía Barca se las recomiendo a ojos cerrados porque es increíble lo que ella tiene en sus manos porque es algo que tiene en sus manos que lo cura uno ya tengo un año de andar con bordón y gracias a Dios hoy ando sin bordón y estoy muy agradecida con doña doña Lucía porque me ha cambiado la vida hoy estoy feliz sin dolor después de haber estado con médicos y que me dijeron tienes que aprender a vivir con el dolor y yo encontré a doña Lucía a este ángel tan bueno que nos ha puesto a caminar sin bordón sin medicamento y hoy estamos felices de dándole gracias a Dios de que no tenemos dolor vivir sin dolor angel, angel oh, angel, angel oh, angel, angel Sent from up above The Lord smiled down on me And sent an angel to love You are my special angel Right from paradise I know that you're an angel Heaven is in your eyes A smile from your lips Bring the summer sunshine A tear from your eyes Bring the rain I feel your touch Your warm embrace And I'm in heaven again You are my special angel Through eternity I'll have my special angel Here to watch over me A smile from your lips Bring the summer sunshine The tears from your eyes Bring the rain I feel your touch Your warm embrace And I'm in heaven again You are my special angel Through eternity I'll have my special angel Here to watch over me Here to watch over me I feel your angel I feel your angel Oh 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 I'm Mr. Lonely I have nobody For my own I'm so lonely I'm Mr. Lonely Wish I had someone To call on the phone Now I'm a soldier A loving soldier Away from home Through no wish of my own That's why I'm lonely I'm Mr. Lonely I wish that I could go back home Letters Never a letter I get no letters In the mail I've been forgotten Yeah, forgotten Oh, how I wonder How is it I feel I'm a soldier A lonely soldier Away from home Through no wish of my own That's why I'm lonely I'm Mr. Lonely I wish that I could go back home I wish that I could go back home Dele a su empresa o hogar Un acabado muy distinguido y elegante Con nuestros enchapes de gran calidad y duración Llámenos Que con gusto le hacemos presupuesto sin compromiso Acabados rústicos el Cantábrico Elegancia y distinción en todo lugar Sí, sí, sí La base fue lo mejor Sí, sí, sí La base fue lo mejor El traje que por años usó la señora La base fue lo mejor Mantiene su tersura y no se decolora La base fue lo mejor Sí, sí, sí La base fue lo mejor Sí, sí, sí La base fue lo mejor Para disfrutar de una repostería fina artesanal Llame a Calos Elaboramos bocadillos, diferentes tipos de panes, queques Y nuestra especialidad en torta chilena En Calos Repostería hacemos con amor y excelencia Lo que los demás hacen bien Para pedidos llámenos al 7221-1213 O al 6216-7827 Calos Repostería, hecho con amor Envíenos un WhatsApp al 8653-4306 Y participe en la rifa de deliciosos productos de Repostería Calo La corona de Adviento y su significado La corona de Adviento Simboliza a Cristo como la luz que vence a las tinieblas Recordemos lo que Él mismo nos dice en Juan capítulo 8 versículo 12 Yo soy la luz del mundo El que me siga no caminará en las tinieblas Sino que tendrá la luz de la vida Las coronas colocadas en la parroquia o en nuestros hogares Nos anuncian que la Navidad está cerca Y nos anima a prepararnos para la venida de Jesús La luz del mundo Significado de los símbolos en la corona de Adviento 1. Tiene forma circular Esto nos habla que es semejante a Dios Que no tiene principio ni fin 2. Esta corona está hecha de follaje color verde Que es el color de la esperanza y de la vida 3. El follaje va envuelto con un listón rojo Y este significa el amor de Dios que nos abraza 4. La corona de Adviento tiene cinco velas En tres distintos colores Las tres primeras velas son de color morado Que es señal de conversión y penitencia La vela de color rosa manifiesta la alegría y el gozo Que experimentamos por la venida del Salvador Y la vela en color blanco Que va al centro de la corona Simboliza a Cristo que es pureza Estas velas simbolizan la luz de Cristo Que ilumina la oscuridad provocada por el pecado Que nos aleja de Dios Estas se van encendiendo una cada domingo Hasta llegar a la noche buena 5. La corona puede llevar algunos otros adornos pequeños Propios de este tiempo Te invitamos a que ahora que conoces el significado De los símbolos de la corona de Adviento Vivan más intensamente la espera de la Navidad Que Dios te bendiga ¡Gracias! 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 ¡Hech, que déjame casi! ¡Gracias! ¡Hola, hola! Aquí estoy. Soy Jack Frost, el hombre de hielo soy, oigan bien lo que les digo, el verano se fue, no jueguen más, el invierno llegará, comida deben almacenar, el invierno llegará. Gracias, Mr. Jackie, por tu red light, nos vamos a ir a casa a nuestra esposa. Nos vamos a ir a casa a la esposa, cuando el hombre de hielo se va a ir a la esposa. A mí no me importa, no me preocupa, tengo un abrigo de piel, soy un nocito fuerte. Si conocieras al viejo invierno, hablarías de otro modo, es hora que estés seguro en tu cama, porque el viejo está por llegar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oso tonto, ten cuidado, el invierno en el aire está, y no querrás que él te atrame. ¡No me importa, no me preocupa, tengo un abrigo de piel, soy un nocito fuerte! ¡No me importa, no me importa, no me importa, no me importa! ¡No me importa, no 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 me importa. A mí no me importa, no me preocupa, tengo un abrigo de piel. ¡Soy uno sin la muerte! 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 ¡Soy uno sin la muerte!